Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Legend y estamos en un nuevo episodio de Root of Pacha No sé qué número de episodio estamos, pero bueno, estamos aquí y hoy voy a intentar terminar lo que viene siendo el verano Voy a intentarlo, no lo prometo, pero se intentará, ¿vale? Después, ¿qué más teníamos que hacer? Voy a mirar las misiones que teníamos que hacer Bueno, antes que nada deciros que muchísimas, muchísimas gracias por todo el apoyo, de verdad Muchas, muchas gracias, si es el primer vídeo mío que ves, pues te animo a que dejes tu like, tu comentario Te presentes por ahí abajo y si estás viendo la serie y todo eso, si dejas el like y también el comentario Eso, pues para que sepas que ayuda un montón a que siga creciendo el canal Y si te gusta el contenido, pues mira, es una forma de demostrarlo y a ti no te cuesta absolutamente nada, ¿vale? Después, abajo en la descripción está tanto Discord, por si queréis entrar y compartir cositas conmigo Pues la podéis compartir por ahí y bueno, pues ahí tenéis para hablar, para compartir vuestras fotitos Lo que vosotros queráis, ¿vale? Lo podéis compartir por ahí y la verdad que muy bien Y no os perderéis ningún vídeo porque por ahí es por donde se comparten todos los vídeos Y así podréis estar atento a todos, todos, todos los vídeos También deciros, también está Twitter, por si no utilizáis Discord y utilizáis Twitter Pues mira, también la tenéis por ahí, es una buena opción Y si lo queréis ver, pues también lo tenéis por ahí, ¿vale? Vamos a ver, vamos a ver lo que teníamos que hacer No tengo muchas semillas, ¿eh? Tengo poquitas semillas Debería haber sembrado esa calabaza por aquí, pero bueno, no pasa nada Después, las misiones que tenemos Teníamos que hablar con Acre, pero necesitamos 70.000 de prosperidad O sea, ese no lo podemos hacer Y el de la piel creo que lo vamos a poder hacer ahora mismo Creo que sí que lo vamos a poder completar Pero antes que nada voy a regar y ahora nos vemos Ok, estamos con él y la podemos hacer Aunque sean de diferentes calidades las pieles Porque traigo de diferentes calidades, la podemos hacer Así que hacemos la investigación y tardará un par de días en ello Ahora mismo solamente tenemos la investigación del cobre O sea, y bueno, tendríamos que esperar a que tener 70.000 De lo que viene siendo De prosperidad en el clan Entonces todavía queda un ratito Entonces lo que vamos a hacer va a ser Ir a descubrir cositas por aquí Voy a ir a mirar cositas Incluso no sé si irme a la cueva Lo que pasa es que irme a la cueva No tenemos mucho Mucha energía Y esto, ¿dónde se sacará? La carne de una criatura más pequeña de Pachan Nos ha enviado Nos ha enviado Honrala, ¿vale? Y esta, la carne de una criatura poderosa Que Pachan nos ha enviado para sobrevivir Trátala con respeto Ok, pero nosotros no podemos conseguir carne De los bichos No lo sé También en el anterior episodio Conseguimos lo que viene siendo la lanza Vamos a intentar pescar por aquí Vamos a ver un poco el mapa También debería de mirar el tema de De cómo mejorar la casa Pero me voy a dar una vueltecita por aquí Vamos a ir descubriendo cositas A ver si hay nuevas semillas Recogiendo cositas Y ya veremos qué hacemos, ¿vale? Nueva semilla Amaranto Esta semilla no la teníamos He visto esta planta por primera vez Y, wow El amaranto Pero es un poco diferente, ¿no? El amaranto del Stardew ¿Podemos entrar ya por aquí? Bueno, esto ya Sí que lo vimos Pero podríamos entrar No, porque todavía no hemos descubierto esa zona Pero aquí nos debe de quedar Poquito por llegar Y se supone que se llega por aquí, ¿no? Porque si habíamos aparecido aquí Yo creo que es la siguiente sala Y apareceríamos aquí Y ya tendríamos la opción De entrar a la cueva Por este lado O salir Ya cada uno que lo haga como vea Y listo Pues nueve semillitas Voy a seguir dando la vuelta A ver lo que podemos encontrar Y intentar pescar algo Mira, aquí hay como para hacer No sé si habéis jugado al Pokémon Pero hay como para hacer El treparroca de Pokémon Por ahí Para subir encima de la montaña Estaría guay Estaría guay Que pudiera hacer algo Oye Si le doy con la lanza al bicho este Vale, no pasa nada Creía que me iba a poder pelear con él Matarlo Yo que sé Me he inventado O que nos diera carne O piel Yo que sé Algo No sé En mi cabeza sonaba bien Hasta que he visto que era una pedazo de tontería Pero vaya Ya está No pasa nada Se comprueba Se hace un poquito el tonto Y se acabó Hay semillas para plantar estos árboles En lo que viene siendo En nuestra granja Para no tener que estar viniendo hasta aquí Para conseguir el fruto Pero bueno Ahora mismo Como no tenemos dinero tampoco No tenemos mucho dinero tampoco Venimos aquí No nos molesta mucho Venir aquí a recogerlo Tampoco no sabemos muy bien Para qué nos va a servir La almendra será para hacer leche de almendra Seguro Cien por cien Pero vaya Ahora mismo No nos hace falta Cuando nos vaya haciendo falta Lo iremos haciendo Voy al bosque A ver si hay algo Y mirar cositas La verdad Dormimos Conseguimos 1940 puntos Oye De contribución al clan Muy bien Y Hemos vendido cositas Así que Bueno Los pececillos que teníamos Ahí ya tenemos 2241 Muy bien Podemos Intentar mejorar Nuestra casa Si es o no Ha nacido el bebé de Ibiza Ah vale Nuevo animal Ok Pues tenemos Nuevo animal Cinemática y todo Guay Pues Nuevo Nuevo animal A ver Que nos dice El clan Prospera Tari Kron Y Nox Quieren que sea más fácil Contribuir Vale Ahora ya han hecho La caja de contribuciones Aquí al ladito nuestra Así que Guay Se supone que lo Tenemos que tener Por aquí al lado ¿No? Todavía no lo han hecho Necesito asegurarme Que tapa Que la tapa sea Hermética Pero no No estaba hecha ya Es aquí Pero todavía no está Terminada ¿No parece? No sé Un poco raro Vamos a entrar aquí En el tema de De la cría de Ibiza A ver Que ha pasado Ah ya está Ya han salido Entonces ya se supone Que el Ibiza Está por aquí ¿No? La cría Vamos a saludarlos todos No hay que limpiarle Las cacas Míralo Aquí está Ya tenemos cría de Ibiza Muy bien Pues Perfecto Se supone que esto Está dando miel ¿No? Pero ¿Cuándo sabré Que está la miel lista? A lo mejor Hace falta En alguna herramienta O algo En un cubo En esto No sé Estoy probando Con algunas herramientas Uy Aquí no Aquí Yo creo que Si no es con eso Ya con ninguna de estas Bueno Seguiré probando Y seguiré mirando A ver Cuál es la que funciona Para hacer esto O directamente con la mano A lo mejor Es directamente con la mano Y ya está Pero no sé cuántos días Tardará ¿Vale? Está ahí Parece ser procesándose Y hoy tenemos un montón De cositas Hechas ¿Eh? Un montón de semillitas Lista Y nos va a venir muy bien Para el tema de la cocina Vamos a tener un montón De cositas Estos son ¿Esto qué era? Lo que teníamos aquí Estos son chile Chile, sésamo Y garbanzos Es lo que hemos recogido hoy ¿Vale? Pues voy a regar Y vemos a ver Lo que hacemos He traído un montón De cosas Pero no puedo cocinar Nada Solo puedo cocinar Este Pero vamos a cocinar Vamos a darle uno Ahí tenemos Uno de estos Y son Baba Ganoush Vale Pues lo miramos A ver lo que nos da Este da Más 70 de energía Ostras Más 70 de energía Y es barato Son solo berenjenas Y sésamo Aquí me falta cualquier grasa ¿Grasa qué es? Grasa animal Grasa Cualquier carne La avena Carne Y alga marina Alga marina Sí que tenemos Lo voy a hacer Ya que tenemos Alga marina Lo que pasa Es que no tenemos Hueco para nada Para hacer absolutamente nada Así que Voy a soltar cosas por aquí Hacemos este De alga marina Solo tenemos una alga marina Solo hemos conseguido una Supongo que será porque Se consigue con la Con la lanza ahora Ok Ensalada de algas A ver lo que da Este no va a dar mucho Pienso Más 54 Bueno Yo creo que la alga marina No sé si se puede hacer Otras cosas con ella Pero La alga marina Como que no es Lo más rentable del mundo Este sí que es Bastante rentable Así que creo que me voy a hacer Un par de ellos más Ostras El máximo Son 5 5 Yo creo que sí Podemos hacer 5 Porque berenjena No lo vamos a necesitar Para otra cosa Así que hacemos las 5 Y tenemos un montón de comida La verdad Ahora ya sí que sí Tenemos un montón de comida Voy a dejar Eso por ahí Y el sésamo Pues También lo voy a dejar Por aquí La verdad Vale Lo dicho Tenemos un montonazo De comida La cual Ahora ya sí que podemos Ir a la mina Sin ningún problema Pero hoy ya no Lo haremos Más adelante Y lo que sí Es que voy a mirar No sé si mejorar la casa Pero lo malo es que Knox está trabajando Entonces no sé si Mirar Lo de la casa O Tenía que hablar Con ¿Dónde está? ¿Dónde está? No sé si está por aquí Para mejorarme El tema de la mochila Lo voy a buscar Y ahora cuando encuentro La persona que es Que no me acuerdo Cómo se llama Jisoo Creo que se llamaba O algo de eso Sé quién es físicamente Pero no me acuerdo bien El nombre Una vez que lo encuentro Os lo enseño ¿Vale? Sí, aquí está ¿Cómo te llamabas? Jisoo Vale Pues Vamos a hablar con ella Porque podría Ah No tenemos Por un poquito Creo que eran 2000 No 2500 Vale Pues Quería comprarme Ya lo que viene siendo El cinturón ese Pero si no me deja Pues nada Volvemos con las manos vacías La verdad Voy a hacer un poquito De recolectable Por si encontramos Alguna semillita O cualquier cosa Pues Y ya está Y nos volvemos Para lo que viene siendo La granja No sé si comprarle carne Al tío este ¿Eh? ¿Le compramos carne? ¿Le podemos comprar Unas cuantas? Yo que sé Tres 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 Y vamos a comprarle Dos Tres 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 Yo que sé Por tener Por tener un poco de carne Podemos hacer ahora platos nuevos Y Y ver a ver lo que nos da Voy a mirar a ver si hay más semillas por aquí arriba Y nos volvemos Y mañana sí que voy a ir a la cueva ¿Eh? Directamente Porque Ahora sí que tenemos muchísima comida Podemos Recorrenos La cueva Fácilmente Y nos queda El oso y el caballo Nada más por 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 descubrir Los tótem Por desbloquear Vaya Y Y poco más Y ya Aquí mañana Creo que ya sí que no Bueno Hay que esperar Hay que seguir esperando Hasta tener 70.000 De Prosperidad Del clan Para tener las herramientas De De cobre Que serán bastante caras Pienso yo ¿Eh? Porque las de Osiriana No me acuerdo cuánto valían Pero Cuidado ¿Eh? Cuidado que ya valían bastante Y la de cobre Costarán bastante también Voy a pescar un rato yo por aquí Y ahora nos vemos ya en la casa Vamos a hacer la comida Que podíamos cocinar con carne Que es esta Vamos a hacer una Y vamos a ver si merece la pena Yo creo que no va a merecer la pena Porque la tenemos que comprar La carne Por ahora Carne asada Y no sé si va a merecer la pena o no Eh A ver que nos da Nos da más 38 Esto no merece La pena Pero para nada Para nada Para nada Así que dejamos Lo que viene siendo La carne aquí Eh La comida de la carne También Por si hiciese falta En algún otro plato Eh Combinarlo Cualquier cosa Pero No merece la pena Esto Mira lo que vale Un trozo carne 50% Y la comida Y la comida Ya la carne Cocinada Te vale 13 No tiene sentido Los precios ¿No? O soy yo No tiene ningún sentido Ese precio Debería de valer Mucho más El plato Si la carne Vale 50 Yo que sé El plato Debería valer 80 Por lo menos ¿No? Ganarle un beneficio Al loco Encima que la has cocinado ¿No? No sé Para mí está un poco regular Hecho Pero vaya No pasa nada No hemos gastado Los dineros en las carnes Ya podríamos haber comprado Lo que viene siendo La de esta Pero bueno Hay que arriesgarse Hay que probar Hay que investigar Y nosotros hemos probado eso Y hoy vamos a hacer Cueva Pero directamente Porque encima No tenemos ni que ir a A regar Así que Lo que vamos a hacer Es ir a la cueva Pero directa Directamente Voy a recogerle Todos los frutos Saludos a los animales Y nos vamos Pero volando Vaya Aquí está ya La de esta De contribuciones Así que vendemos Estos peces Que he pescado yo antes Y nos vamos a coger Al bichito Y nos vamos Para la mina Directamente Vaya volando Bueno Antes que nada Vamos a hablar Con Knox Que ya ha terminado Lo que viene siendo La idea Ron Tiene una idea A ver Donde está Ron Está en esta casa De aquí arriba Vamos a hablar Con Ron Y con Knox Ron seguramente Que nos pida una idea La cual todavía No tenemos prosperidad Suficiente Para hacerla Pero bueno Hablamos Y a ver Lo que nos cuenta Como por aquí Es bastante fácil Encontrar agua He estado añadiendo Fruta y hierbas Al agua Como hace Ada Con sus tés Dejé reposar Una durante mucho tiempo Y empezó a tener Un fuerte Un fuerte Pero agradable Sabor A quemado Creo que Si tuviéramos Alguna forma Más consistente De hacer Estas bebidas Podríamos dar Con algo realmente Delicioso Wow Cualquier jugo Madera noble Fibra Vale Es fácil La verdad El jugo Lo podemos hacer De cualquier cosa Y creo que esto Es para hacer Vinos Mermelada Destilería O sea Estos van a ser Vinos Seguramente Son 66 mil O sea Mañana lo podríamos Hacer Así que Perfecto Ya hemos hablado Con él Y ahora Tendríamos que hablar Con la otra chica Con el otro hombre Que era Nox Y que nos va a dar La nueva investigación Que teníamos Era en esta casa O era la siguiente De aquí arriba Es en esta Vale Ok Entramos Y hablamos Ha funcionado Yuk Y yo Utilizamos La piel Y la madera Que nos diste Para hacer Una estructura Tejido La piel Lo bastante apretada Para que solo Escurriera El agua De la leche Luego colgué La tela De la estructura Que había Construido Lo hemos conseguido Hemos hecho Queso Y estaba Riquísimo Ostras Vamos a poder Hacer Quesos La leche Tú Nunca mejor dicho En caso de duda Queso Wow Fibra y madera noble Vale Voy a tener que probarlo Lo siento Tengo que volver Si o si Para probar Las queseras Por favor Que den mucho dinero Ojalá Ojalá Podamos hacer Muchos quesos A ver cuánto podemos hacer A ver si se puede hacer Cuatro Como por ejemplo Esto Lo voy a poner En este lado Que es donde yo traigo Con la leche Ahí Y Aquí no Aquí La leche Esta es leche Vale Vale Con dos Inspeccionar Cualquier leche Vale Solamente podemos hacer Este tipo de queso Ahora mismo No sé si es que Es que creo que Los únicos animales Que dan leche Son los íbices Pero bueno Ya tenemos Esto hecho Así que lo dejamos Por ahí Y ahora ya Si que si Nos vamos Para la mina Hablamos Bienvenido a mi jardín O al menos Así lo llamo Ok Esto tiene pinta De puzzle No Creo que Top bloqueó Accidentalmente El camino Con algunas plantas Así que le dijimos A Glip Que era parte Del desafío Para ti No sé Cómo Sentirme Sobre el desafío De todo Y esas plantas ¿Tú qué opinas? Parece un accidente Es un buen desafío Pero qué desafío No entiendo Oh Entonces está bien Parece que necesitamos Una herramienta Más fuerte O sea Por aquí No podemos pasar Hasta no tener Esto de cobre Creía que se estaba rompiendo Pero no se estaba rompiendo Estaba haciendo El tonto Eh Ok Pues No podemos pasar Por ahí Hasta no tener Eso ¿Esto es un diamante? No Un zafiro ¿Esto es diamante? Tampoco Vale Pues por ahí No podemos pasar Hasta no tener Las herramientas de cobre Cuidado Cuidado Que eso ya son Palabras un poquito mayores Y Eso es bastante avanzado Voy a intentar Pasar por aquí Porque creo que hay una puerta Por aquí Por la izquierda Aquí abajo ¿No? A ver Eh Me pregunto ¿Qué habrá ahí abajo? Eh Posiblemente Arañas ¿Cómo carañas? Yo no tengo Herramientas para pelearme Quiero ver Donde está la puerta De aquí Porque me falta una puerta ¿No? Sí Me falta una puerta Ok La desbloqueamos A ver lo que hay Voy a llevar Esto Por si Ya no tuviéramos Que venir más Pero bueno Tenemos que venir Un montón de veces más Así que el cobre No lo vamos a llevar Si o si Ostras Este poder aún queda Fuera de tu alcance O sea Estamos en un sitio En el cual No Nos tenemos que volver Porque aquí Sí que No podemos hacer nada Vale Pues nos tenemos que volver Me voy a llevar este Material Y nos volvemos Para Para abajo Nos vamos a volver A la de esta de la playa Creo Eh Tenemos que ir A la sala de la playa A la sala de la playa Y avanzar por aquí Creo yo Eh Porque ahora mismo Sala del mono No O roca de nadie Preámbulo Un corto vuelo Eh La verdad es que no sé Estoy un poco Perdido No sé a dónde ir Eh Para qué engañaros La verdad No sé a dónde ir Mmm Voy a intentar avanzar Por el otro lado A ver si se puede avanzar Si no se puede avanzar Pues nada Tendré que tirar por Por otro sitio Ahora mismo Ok Hemos llegado Al desierto ¿No? Esto es el desierto Ya Sabía yo Que era para acá Seguro Y mirad Dónde estamos Estamos en el desierto Ok Pues esto ya no tiene salida Así que por aquí Hemos cerrado lo que viene siendo el puzzle Entonces O hay que tirar Por aquí Para arriba O por aquí Jardín de nubes Y por aquí abajo Habrá que tirar ¿No? Porque esto está bloqueado Y esto no sé si está bloqueado La verdad Lo podríamos mirar rápidamente Pero no lo sé Jardín de nubes Tenemos que ir Jardín de nubes Eh No lo sé Y lo del caballo ¿Dónde era? No me acuerdo Esto por aquí ¿Qué era? Esto por aquí ¿Es que nos quedamos Sin energía O qué? Aquí vimos Los 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 Por aquí ¿No era? ¿Era por aquí? Ah Y era por aquí Vale Y ahora era Ok Pues por aquí ¿Y ahora dónde estamos? En otra sala Pero es que ya no tenemos tiempo Me tengo que ir Ah No tenemos tiempo suficiente Pero Es por aquí Hay que seguir avanzando Por aquí seguro Nos podemos quedar Hasta desmayarnos La verdad No creo que vayamos A perder nada ¿No? No lo sé Podemos probar A ver lo que pasa Eh Pisa fuerte Eh Hemos encontrado Un nuevo teleport Así que Guay Eh Guay 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 Y esta sala Lo que va a conectar Es con otras Que ya tenemos abiertas Así que No No hay problema Por ello Lo que no sé Es donde está El teleport Es un laberinto De estos Eh Oscuro Madre Este va a ser Más complicado De lo que De lo que yo creo Eh Este va a ser Complicadillo Lo que hay que ir poniendo Esas antorchas Ahí Pero bueno Ya la iremos poniendo Me voy a intentar Volver Para casa A ver si nos da tiempo A ver Joder chaval Vale Voy a intentar volver Para casa Pero el teleport No está aquí ¿No? Porque si estuviese aquí Que no va a estar Hostia Que por aquí abajo Sigue Ah está aquí abajo Vale Y ahora ya sí que hay que picar Que bien está hecho Cuando vas con la antorcha No tienes que picar nunca Así que nos vamos Vamos para la El bosque Bosque O la playa La playa creo que es más rápida ¿No? Pero creo que no nos va a dar tiempo De todas formas Son las dos menos diez Y como muy tarde Acabará esto a las dos ¿No? El día Pero mira Hemos encontrado el teleport Lo tenemos abierto Y ya me he desmayado Vale No pasa nada Nos desmayamos Y a ver Lo que nos quita No creo que Que nos vaya a pasar nada Perdóname Que me están hablando Al móvil 1900 Prosperidad del clan Ok Lo siguiente va a ser Jardín central Vale Y hemos prosperado Unas cuantas cositas Entonces ahora 2777 Perfecto Me gusta este numerito Y Aparecemos aquí Es verdad que La creatividad Está En el aire Vale Tenemos que hablar Con Riz Deberíamos De desarrollar Esta idea Que la podemos hacer ya Y esta todavía No la podemos hacer Pero esta Si que la podemos hacer Y hay que hablar Con ella Con ella Está aquí al lado Nos pilla de camino Así que Lo podemos hacer Sin ningún problema Estación de arte Riz Necesita tu ayuda Para construir Un punto de reunión Creativo Para el clan Vale Pues ya mismo Lo podremos hacer Cualquier flor Silvestre Flor Silvestre ¿Cuáles son las flores silvestres? Las que Encontramos por ahí ¿No? Y ya está ¿No? Lo que sí que podemos hacer Es la otra Vamos a mirarlo Voy a soltar Todas las cosas Vamos a recoger Los quesos A ver cómo se venden Antes que nada Quiero saber Cómo se venden Los quesos A 68 ¿Cuánto vale Un de esto de leche? 45 Pues oye No es tan favorable Pensaba que iba a ser Más favorable Los quesos Ya te digo Ya te digo que no son Tan favorable Como me pensaba La verdad Creía que iban a ser Mucho más caro Pero no La verdad es que No da mucho dinero Guardamos lo que viene siendo Todos los minerales Aquí Tenemos un montón de minerales Un montón de cositas Por ahí Estamos bien Estamos bien de minerales Voy a regar Hacemos lo de los animales Y vemos Lo de las misiones Vale Pues vamos a ver a Ron Que vamos a hacerle Lo de la idea Ya he cogido Lo que me hacía falta Tanto para Esta idea Que es esta Vale La de la destilería Y también he cogido Para Esta Esta Vale Las 10 Flores silvestres Y la madera noble Que esta la podremos hacer Mañana Vale Hoy no lo vamos a poder hacer Estación de arte Vale A ver Ojalá Nos den ya mismo Pronto Lo del regadio automático Espero que pronto La verdad Vamos a iniciar a investigar Esto es perfecto Veamos que podemos Que puedo sacar Salud Vale La La tenemos Ya hecha Lo demás Nos lo vamos a quedar Aquí guardadito Vale Estas son flores silvestres Por si alguno No lo sabíais Pues Esas valen Por ejemplo Vale Que eso se consigue En primavera Como veis He gastado toda la energía He estado tolando Un par de árboles Más que Lo he regado Y he saludado A los animales Y poquita cosa más He trasladado Dos árboles Aquí de madera noble Terminamos el día Vamos a dormir Lo jugo Lo he hecho De tomate Porque tengo un montonazo De tomate Lo que más tengo La verdad No sé por qué Pero es lo que más tengo Así que Dormimos Pasamos de día Y ya mismo Vamos a poder hacerlo De acre Un día más Y hacemos lo de acre Sin problema Jardín central Contribuciones Hoy no hemos contribuido Con nada Así que no ganamos Nada de dinero Ah Tengo que ir a mejorarme La mochila Ahora que me acabo de acordar Lo estaba pensando Digo Me tengo que poner La mochila mejorada Hoy hay una carrera Ostras Pues vamos allá Hoy toca carrera Hoy hay una carrera Así que Guay Lo señalamos en el mapa Pero Antes Quiero ir A darle esto A Riz Que está ahí Tengo que regar también Voy a dar Los regalos Y eso Y si eso Pues la carrera La hacemos ahora Vale Eh Nos montamos por aquí Eh Vamos a dar A darle esto A Riz Para que vaya Investigando Eh Donde está esta chica Estaba aquí No Ahora la he perdido Bueno Le doy eso otra vez Ver en el mapa Aquí es la otra Ah No la veía Ahora Antes no aparecía ahí No Vamos a dar aquí Discutir idea Y le damos A investigar Vale Esto tardará Unos cuantos días También Así que bueno Lo dejamos ahí Y haciéndose Perfecto Ya tenemos dos Dos ideas Que Riz Necesita un día Para terminar Y Ron También Y esta mañana La vamos a poder hacer También Así que Voy a regar O hacemos la carrera Antes Hacemos la carrera Antes Y después regamos Y todo eso Venga Vamos a hacer la carrera Que yo no creo Que vayamos a No me acuerdo Si te daban ya Por la noche O O te dejan Con el tiempo Que tienes No tengo Ni idea Vale Ya sabéis Como va esto Ve las puntuaciones Lo primero Es un pudin De año nuevo Lo segundo Tarta de calabaza Y chile silvestre Ojalá Me pueda llevar El pudin De año nuevo La verdad Sería lo suyo Y vamos a ver Que carrera es Hoy No bailar No hombre Hablar Quiero practicar Ya sabéis Que siempre Practicamos una Porque solamente Te deja una Así que O te la prendes bien O la lías Vale Vamos a ver Para No quiero meter Ningún sprint Quiero ver Más o menos Bien el circuito Por abajo Se va muy bien Porque no No hay obstáculo Ninguno Ah Que pena Vale Solo hay que darle Arriba y abajo No sé por qué Tengo la manía Vamos a tirar ahora Por arriba Por abajo Creo que se va mejor Siempre Y ahí podemos Pegarle un buen sprint Si lo hago bien Y aquí también Esa es una Muy buena zona Para pegarle Un buen sprint Ok Pues Todo el rato Por abajo Tiraría yo Vamos a tirar Por abajo Se tira muy bien Y ahora aquí Podríamos meterle Un buen sprint Ahí Y aquí otro Así Recto Recto Por arriba Buah Esta carrera Creo que la ganamos fácil Creo que la podemos ganar Bastante Sencillita Creo que es bastante Sencillita La carrera Vale Esta es de la más fácil De la que nos hemos encontrado La verdad Las otras dos Ha sido bastante Más complicada Así que Comenzar la carrera Así Vamos a darle Vamos a darle Del tirón Que lo tenemos fresquito Lo malo es que Cuando hay gente Te pone un poquito Más nervioso Pero bueno Todo el rato Por abajo ¿Vale? Vale Vale A ver si no me quedo pillado Me quedo pillado ¿Cómo no? Y por abajo Hemos dicho Que no se nos vaya A ir muy lejos Hacemos sprint aquí Vale Sprintamos aquí También Ah Por saltarme ahí Tío Ahora era por aquí Y ahora Ya si que llegamos A la línea de meta Vale Y ahora aquí Ahora aquí hay que pillar el sprint Y la tenemos Esta carrera era muy fácil La verdad Era muy facilita Sin que ganamos Fácil Fácil La hemos hecho Bastante fácil La verdad Bien 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 Y eso que me ha atascado Y una vez recortado Cuando no debería haber Recortado Pero bueno A ver el diario Vamos a ver Primer lugar Tres pudin Perfecto Pues a ver El pudin Lo que nos da El pudin nos da Más 66 de energía Más 4 Elaboración de miel Elaboración de miel Las comidas No tienen sentido El poco dinero Que dan ¿Eh? Tú venden La materia prima De estas cosas Antes de hacerla Y te dan más dinero De lo que vale esto No tiene ningún sentido Eso yo creo Que lo cambiarán A futuro Porque los productos Elaborados Como que cuestan menos Que la materia prima ¿Sabes? Y yo creo Que debería de ser al revés El producto elaborado Debería de valer más Ya que Te has gastado La energía Has hecho El cocinado ¿Sabéis? Para que te den más En más dinero En vez de El producto Que la materia prima ¿Sabes? Porque la leche ¿Cuánto se vende? Es que Aquí lo veis fácil 45 El queso 68 No vale ni el doble ¿Sabes? Y tienes que gastarte El tiempo Tienes que hacer esto Estoy haciendo unos cuantos Que eso Pero no merece mucho La pena Voy a regar Porque es verdad Que no ha pasado El tiempo Así que Guay Voy a recoger También todo esto Y ahora vemos Lo que hacemos ¿Vale? Estoy dudando Si mejorar Lo que viene siendo Mi mochila O mejorar Lo que viene siendo Mi casa No lo sé No sé Lo que va a ser mejor A ver Eh Gestionar ese edificio Vale Esto es Por si Lo quiere Lo quieren mover ¿No? Vale Yo ahora mismo Creo que están bien Los edificios ahí Hasta que no tengamos Lo del regadío Pero no sé Si traerme Y mejorar mi casa O mejorar la mochila Estoy dudando Voy a ver si tengo No tengo en nemo Madera suficiente Entonces tendríamos Que talar Voy a talar un poco Y a ver si puedo Conseguir madera Si consigo madera Hacemos lo Lo de eso Y si no Pues Creo que mejoraría La mochila La verdad No tenemos Para mejorar La casa Entonces No sé Si mejorarme Ya la mochila La verdad Y dejarla mejorada Voy a buscar Allí A ver si la encuentro Si la encuentro bien Y si no Pues Mañana mejoraríamos La casa Esto va todo Por Por suerte Vamos a ver Si la encontramos Dormimos Jisus estaba dormida Así que no Tenemos nada que hacer Vale Pues Conseguimos 227 Ya tenemos 3.004 Y no sé En qué dejármelo Si dejarme 2.500 En la mochila O dejármelo En la casa La verdad No sé Cual nos va a dar Más ventaja La verdad Vamos a ver Habla con Ron Y habla con Riz Y habla con Con Acre Vamos a hacer todas Estas misiones Ya Voy a dejar regado Mira Ha salido miel Miel de tomate Ah Según donde Miel de tomate Esta viscosa Dorada Es la octava Maravilla Más 55 Energía La potencia Bastante energía Según donde Las tengas Te van a dar Miel de un tipo O sea Si las pongo Por aquí Te darán miel De otro tipo Vale Según de las flores Que vayan cogiendo Que guay Es un Que he hecho He roto Una flor He roto Una maceta De esta Bueno No pasa nada La voy a volver a plantar Voy a regar Y volvemos ahora En cuanto que Que termine de regar Y haga lo de los animales Hablamos con Acre Primero Le damos Aquí Discutir idea Investigación Y van a tardar Un par de días ¿No? Acre ha empezado A trabajar en esta idea Ok Y vamos a ver Las otras ¿Dónde está esta muchacha? Aquí al lado está A la derecha Vamos a hablar con ella Lo que nos da Ahí va Y nos da Una estación de arte Será el lugar Idóneo Para reunirse Así podré Enseñar a todos A pintar Hasta Se me ha ocurrido Algunas nuevas decoraciones Con las que podemos Personalizarlos Tan solo una cosa Con la que No puedo decidirme ¿Dónde la construimos? Vale Pues yo creo que aquí Va a estar bien La verdad Colocarla aquí mismo Sí Aceptado Sí Ahí mismo Ok Pues ya está Y ahora solo me falta Este Lo tengo que ver en el mapa Está aquí al lado Vale Ron Está aquí al ladito Así que Hablamos con él Tit 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 Está aquí a la idea Tiempo y temperatura Ese es el secreto Para hacer Almena Vale Y nos da La destilería O sea Vamos a poder hacer ¿Cómo? ¿Qué hemos desbloqueado? No me acuerdo No he visto Lo que hemos desbloqueado Hemos desbloqueado Algo más Pero no lo he visto Creo que De Del centro comunitario ¿Vale? Entre comillas el centro comunitario de este juego pues de eso hemos desbloqueado algo pues lo vamos a seguir colocando por aquí ya lo colocaré todo bien vamos a inspeccionarlo cualquier miel cualquier jugo cualquier cereal fermentado esto da cerveza el cereal claramente el jugo da vino y la miel da hidromiel pues tenemos jugos no en un segundo lo que pasa que para hacer jugo hay que gastar energía no no tenemos jugos no tenemos jugos pero podemos hacer yo que sé no tenemos uvas no tenemos un segundito de que podemos hacer vino vino de berenjena no vino chile vino de tomate es que es un vino un poco raro no no sé no no hay ninguno así que tú diga wow qué buena pinta vamos a hacer de tomate unos cuantos por hacer algo sabéis vamos a hacer jugos voy a hacer cuánto hace falta cinco jugos en un segundo inspeccionar no cualquier jugo inspeccionar 12 horas restantes voy a meter más de uno no no podemos hacer más de uno bueno lo voy a dejar ahora mismo así porque puede ser que no sea rentable porque ahora mismo ya sabéis que el juego pues estas cosas como que las cosas procesadas como que no las detecta muy bien y te hace que la venda súper súper barata y a lo mejor no te merece la pena estar gastando de todo el tiempo en hacer eso y es último sabéis entonces vamos a dejarlo vamos a dejarlo ahora mismo así hacemos uno probamos que sale bien guay que no sale bien pues nada entonces hemos dicho que mejoramos la casa no vamos a mejorarnos la de ésta porque porque ahora mismo el chrome este tiene que trabajar en el otro así que yo creo que vamos a mejorarlo nuestro texto de herramienta vale y vamos a seguir farmeando madera y farmeando cositas para no quedarnos muy pelado de madera porque si no me voy a tener que poner a farmear madera como un loco vale entonces vamos a hacer vamos a hacer este mismo vamos a mejorarnos ya nuestra nuestra bolsa y ya la tenemos al maxeada y ya la dejamos eso maxeado y ya está y no nos tenemos que nunca más preocupar por ello sabéis hablamos con ella intercambiar cinturón gigante intercambiar perfecto te va a quedar increíble y ahora ya pues tenemos los tres huequecito no si ya tenemos los tres huecos y yo ya creo que no va a haber ninguno más así que listo lo lo tenemos bien después decirme vosotros que merece la pena construir porque esto no merece la pena si diese más que eso ojalá en nuevas actualizaciones el queso de más dinero y entonces te merezca más la pena y tener muchas de estas telas de queseras muchas mayoneseras muchas para procesar la leche sabes yo que sea algo algo que te merezca la pena vale igual que la mayonesera por lo mismo que puedan ser automáticas y que te den bastante dinero y te merezca la pena hacerlo y la de estelería pues vamos a ver cómo cómo va porque según pues podremos hacer o hacemos muchas o no hacemos porque tardan 12 horas o sea tardan bastante entonces habría que hacer un montón dejarla haciendo vino y tú mientras pues vas haciendo los jugos para meterlos después y así estaría guay pero te tiene que salir rentable porque estar perdiendo el tiempo en hacer esas cosas y después que lo vendas por cuatro pelas contadas cuando puedes vender la materia prima sin hacerle nada sin gastar nada de energía solo lo de regar y poco más y recogerlo yo creo que te es mucho más favorable eso sabes entonces bueno no hemos quedado a cero de dinero eso es un problema pero bueno en cualquier momento podemos vender huevos podemos vender mayonesa quesos cualquier cosilla y listo voy a terminar de talar y ahora pasamos de día se supone que van a hacer un jardín central acabamos de completarlo así que veremos a ver día 22 de verano creo que no nos va a dar tiempo de terminar lo que viene siendo el verano vale entonces no pasa nada en el siguiente episodio ya se termina y se empieza el otoño tampoco no tenemos bulla platos parece que no hay más a no ser que cuando mejor en la casa aumente esto puede ser vale puede ser que cuando aumente la casa pues la la cocina también es aumente posiblemente vamos a ver cuánto vale el vino de tomate atención 25 25 cuesta qué hace con un vino qué hace con un vino que vale 25 es que no merece la pena no merece la pena entonces lo dejamos ahí no sé si a futuro o si mejoramos la casa hay alguna cosa para envejecer y no multiplica eso por 10 yo que sé no no tengo ni idea vale pero ahora mismo no merece nada nada la pena pero nada nada la pena la verdad estoy un poco decepcionado en ese sentido porque cuánto vale un tomate un tomate vale 11 vale 11 me ahorro hacer el juego me ahorro de esperar 12 horas sabes es mucho mejor venderle el tomate directamente vendes el tomate y te es mucho más rentable mucho más vende dos tomates ya es vaya muchísimo más rentable así que ahora mismo eso está regular la verdad ojalá lo cambie ojalá me gustaría que lo que lo cambiara porque la verdad es que está muy mal eso está muy 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 mal vamos a plantar dos calabazas aquí que más podemos plantar boniato podemos plantar también vamos a plantar unos cuantos poniato y poco más vamos a vamos a regar hemos pasado de día y creo que lo vamos a terminar por aquí el vídeo lo vamos a dejar por aquí ya llevo bastante tiempo grabado la verdad voy a mirar a dónde está creer rápidamente para ver lo que vamos a hacer en el siguiente episodio pero es que me llevado una desilusión con lo del vino me he llevado muchísimo muchísima desilusión con eso me esperaba mucho mucho mejor la verdad tanto el vino como el que eso también me ha desilusionado bastante de solucionado bastante pensaba que íbamos a poder hacer algo guay y no parezca no parece que vayamos a poder hacer nada guay idea martillando vale pero no podemos mejorarlo no vale bien de vuelta al trabajo como no podemos mejorar nada no no me he enterado no sé no sé lo que ha pasado en el próximo episodio lo leeré bien porque no no entiendo lo que ha pasado voy a ver el de este de arte que hemos construido que lo hemos construido allí arriba a la izquierda rápidamente por echarle un vistazo seguramente que sea como el invernadero este que hicimos que no sirve para nada en plan aquí viene la gente aprende a pintar y poco más no hablar y sólo sirve para que la gente pinte y aprenda a pintar y todo eso lo que es mejorar lo que viene siendo el clan y poquita cosa más la verdad pues está bien me lleva una disilusión la verdad que termino el episodio un poco bus por eso la verdad espero y confío que cuando mejoremos la casa cuando vayamos mejorando lo que pasa que para hacer dinero es complicado solo pescando se va a hacer dinero pero pescando o vendiendo los cultivos no puedo vender todos los cultivos y a tomar por saco y ganaré bastante bastante dinero no supongo no lo sé pero es que tampoco este vale 9 y esto vale 11 tampoco es que vayamos a ganar una barbaridad entonces como se consigue dinero de verdad aquí porque no sé como que cuesta mucho trabajo ganar el dinero no la verdad es un poco más realista pero que lentito se me va a hacer que trabajito me va a costar otra vez farmear 2500 y solo pescando como que me cansa sabe como que siempre pescando la comida no vale dinero apenas llevo la comida por comérmela porque 18 cuánto cuesta una berenjena y un sésamo una berenjena y un sésamo o lo que cuesta esto es un garbanzo un sésamo vale 9 y la berenjena 8 vale 17 vale uno más que la comida no la comida vale uno más uno más por conocinarlo yo creo que eso lo cambiarán lo cambiarán porque no no tiene ningún sentido la verdad no tiene ningún sentido y bueno y ya esto esto no tiene ni puto sentido 25 vale eso por favor y una calabaza silvestre seca seca vale 49 igual que el jugo de tomate el tomate vale 9 un jugo de tomate vale 12 vale tres más no merece la pena gastarte la energía por tres más y te merece mala pena vender directamente el tomate y a tomar por saco sabe para calabaza si queda bastante dinero la seca por lo menos no sé cuánto vale una calabaza normal que la calabaza es cara es cara entonces a lo mejor no sé ya lo probaremos haremos un jugo de calabaza y la meteremos ahí haremos un vino de calabaza a ver a lo mejor el vino de calabaza así que vale mucho más espero que me lo multipliquen por mucho porque como valga 25 un vino de calabaza y la calabaza sólo valga 35 el juego tiene un puto problema pero bueno no pasa nada espero que os haya molado que os haya gustado decirme vosotros si habéis llegado a este punto que estáis haciendo para conseguir el dinero en este juego que me está encantando de verdad que me gusta muchísimo pero no sé cómo que le faltan algunas cosillas como para que se para que te incite a tener muchas muchas queseras muchas de estas de vino muchos de estos de jugo yo que sé te incite tener más maquinaria es que esto no lo estoy utilizando para nada para hacer las misiones y poco más sabe y las que será bueno porque cojo leche digo venga me lo voy a hacer que eso lo pongo ahí por no meterla en él en el cofre vaya porque tampoco me da lo mismo meterlo en el cofre la leche o hacerle queso la verdad me da igual pero no se tendría que incitar en hacer yo que sé un montón de esto tener un huequecito con un montón de todo de que serás un montón de esto para vino esto esto es lo único que da dinero los peces esto lo multiplica la verdad esto sí que es verdad que da bastante dinero pero tienen que estar pescando y todo el rato pescando para cansa un poco lo sabe sólo la única manera de conseguir dinero es pescar yo creo que la única manera que he conseguido dinero pero dicho decírmelo vosotros por los comentarios cómo estáis consiguiendo vosotros el dinero como lo estáis haciendo y dejamos ahí abajo pues vuestra vuestros consejillos espero que os haya gustado dejar el like el comentario y abajo en la descripción está tanto disco como twitter por si no queréis perder ningún vídeo y quiere estar totalmente atento y si te puede unir como miembro pues mira te lo agradecería un montonazo está lo más barato posible y tendría pues ventaja y cositas sobre los suscriptores pues los demás vale tendrá un poquito más de ventajas pero bueno cuando haya miembro pues haré un grupito de miembros y ya veremos lo que podemos ir haciendo vale así que lo dicho muchas muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo chao chao